Plata, plomo, record Piramia, cua Estoy colocado de Marte Jamonday Una china jazzy, botella Bombay Estoy colocado de Marte Jamonday Vengan rola uno pa' ponernos bien high Estoy colocado de Marte Jamonday Una china jazzy, botella Bombay Estoy colocado de Marte Jamonday Vengan rola uno pa' ponernos bien high Uno me saluda y yo le digo bye Me saluda mi colega, ¿qué pasa, high? Me estáis mirando mal, ¿de qué coño vais? Uso los puños a los más gregos y patados a los moitáis Mira la ola en tus roles y te crees más guay Yo, cara de Marruecos y corazón de Dubái Deja de buscar una excusa donde no la hay Yo me hice una promesa, ando a un grand cry Todo lo que hay prueba, ahora me sabe a poco Escucho mi vida y me parece un monólogo De tanta vivencia, ya me he quedado loco La mar y mis pastillas, mis colegas, mis psicólogos Fuiste el amor que me hacía tanta falta Ya no hay otra que me valga Era una diabla con diata de esa falda Me hiciste el araquiri con tus uñas en mi espalda Droga y placeres, dinero y caceres Somos los que aquí te nemo los poderes Droga y placeres, dinero y caceres Te jugas por bien, pero no por como eres Droga y placeres, dinero y caceres Somos los que aquí te nemo los poderes Droga y placeres, dinero y caceres Te jugas por bien, pero no por como eres Problemas resueltos en un plis, plas Yo te hago ping, pan, ponme una cerveza pinta El boli se queda sin tinta Si me ves de frente pues printa Concentro energía a los big, pan Tú eres como un pobrecín, pan Y yo corona como Lil Pan Donde pongo el ojo pongo las balas Y donde hay un porro yo veo tres caladas Si me la hago yo se viene la petada Si yo tengo también tienes aunque tú no tengas nada No me tengas la cabeza, esta mierda no sana Y yo aquí con mis pana Estamos por el barrio y la poli preocupada Siempre con las zapas bien atadas Estoy colocado de Marte Jamonday Una china así, botella Bombay Estoy colocado de Marte Jamonday Vengan rola uno pa' ponernos bien high Estoy colocado de Marte Jamonday Una china así, botella Bombay Estoy colocado de Marte Jamonday Vengan rola uno pa' ponernos bien high Somos los más reales de la zona Por eso nos movemos con la mole Todo lo que aprendí me sirvió No lo aprendí en el cole Fumamos, fumamos, fumamos Eso es lo que te dejo de Desde los ciegos que vamos No podemos ni ver Y solo escuchamos complejos de Beethoven Contigo entraba en énfasis Tú eras mi ésta, sí Fue amor a primera vista Te vi y me dije ésta, sí Pero pensé en mi primero Y de repente entré en crisis Porque estudiar sea así mismo Es el arte más difícil Y te pego un baile Dice Kyle Estamos todo el día volando en el aire Si vienes de buena es normal Que me cae bien De los ciegos que vamos Estamos leyendo en braille No me calmes No me calmes Controlando el tiempo Estamos en taile Pegando unos puños como en el puto T-Fighter Nos queremos como los Piggy Blinders Estoy colocado de Marte Jamonday Una china así, botella Bombay Estoy colocado de Marte Jamonday Vengan rola uno pa' ponernos bien high Estoy colocado de Marte Jamonday Una china así, botella Bombay Estoy colocado de Marte Jamonday Vengan rola uno pa' ponernos bien high